¡Niño! 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 Bueno, pero digan claramente porque yo no lo soy muy bien. Se queda o se va. Vamos. ¡Y! ¡Fuera! 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 No, señor. Puede ser público. Acuérdense que si todos sigan enamorados, pueden pegar. ¿Quién sigue? Vamos, un lato. El Lope, que no ha cantado. Cuál es la canción, papi. ¿Por el micrófono, papi? Un lato triste. ¿Un lato triste? Ay, yo soy el peor. ¡Ay! Ay, yo soy el peor. ¡Ay, yo soy, soy! ¿Vecino de dónde, papi? Oiga. ¡Oiga! ¡Paparapanato! ¡Papu, es un lato para el perfecto! ¡Un lato para el perfecto! ¡Vamos! ¡Paparapanapanapanapanan! ¿Papu, y más? Y más en ese mes que estamos. ¡Vámonos! ¡Un lato para el perfecto! ¡Vamos! 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 que no saben cabristeras, si son las que me gustan para poderlas abrazar, me dicen que son tan dulce como la mierda está pagada. ¡Dejadme en esta fiesta! ¡Yo me arriesgo a tu panel! ¡Viva suelta la cabaña para que se defienda! ¡A ver, a ver, ¡sumo! ¡Que se venga la fiesta! ¡Y bomba! ¡Bomba! 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 ¡Pum! ¡No, no, con esa ya volvemos! ¿Dónde va a cantar? ¡Cuéntame! ¡Esa! ¡Un gallo en oscuridad! ¡Ay, yo soy el perfil! ¡Ay! ¡Sí, mira así, otra vez! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Estas duro! ¡Vamos, Dios! ¡No, no, con esa cazinha! ¡Me he nacido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!